Usted mencionaba antes del fin de semana que no había destapado a Xochitl, pero en el caso de Ciudad de México se menciona a Santiago Taboada, que es el bueno. Usted que se entera de todo y sabe de todo, es la persona mejor informada del país, ¿sabe algo de este tema? Sí, también, cómo no. Pues es que son muy obvios, ya lo dije, predecibles. ¿Cuál es Taboada? ¿El de Benito Juárez? Benito Juárez. Ese, ese es. ¿Es el bueno? Sí, ese, porque también estaba el de Miguel Hidalgo, pero no. Santiago Taboada. Sí. ¿Cuándo lo informaron? Es igual, porque al momento que llegan al acuerdo con lo de Xochitl, como originalmente estaban pensando en Xochitl para la ciudad, acuerdan que el delegado de Benito Juárez, a pesar de los escándalos de los escándalos, de corrupción, pero son de las cosas que suceden, que pueden parecer extrañas, pero así es la vida política y así es la democracia. Ese señor Taboada fue el que obtuvo más votos, es de los que obtuvo más votos en la pasada de Lechón en Benito Juárez, porque ahí la mayoría apoya a los candidatos de la derecha, en la Valle, hay sitios, hay lugares en el país y también en el mundo en donde son de derecha pero son de izquierda, es muy difícil que un candidato de izquierda, incluso moderado y con buena fama pública, gane en Benito Juárez si no es del PAN. Ya les platiqué una vez de cuando pensamos que íbamos a poder ganar Benito Juárez, porque teníamos un candidato idóneo, como se dice, lo mejor, nacido en la del Valle o en la delegación Señor Benito Juárez, católico, pero auténtico, además de ser un hombre con valores morales, un católico practicante de los que va a misa los domingos, un maestro, un abogado, también la profesión cuenta mucho, abogado, fue procurador cuando yo fui jefe de gobierno, el maestro Bernardo Bates, honesto, inteligente, o sea, no había otro, mejor, y dijimos ahora sí. Bueno, de repente postula el PAN, pues no me pregunten a quién, porque no me aprendí su nombre, yo creo que nadie se acuerda. No, 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 una persona, creo que de un comerciante y ganó, le ganó al maestro Bates. Entonces, pues ahí no está fácil, porque aunque estén viendo actos de corrupción que han habido, como esto de los fraudes inmobiliarios, no, no, son más panistas ahí, en la del Valle, que en las Lomas, y desde luego los que viven en las Lomas tienen más ingresos, en las Lomas viven los más ricos de México, pero no todos son conservadores, así es la democracia. Entonces, Xochitl que ya fue delegada precisamente en Miguel Hidalgo, en las Lomas, creo que ahí vive, la escogieron los que se sentían dueños de México porque quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando, nada más que eso está por verse. Entonces, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar, es como se acuerdan de las víboras y las… ¿cómo se llama? Tepocatas. Tepocatas y con salinitas, ni al baño. Y cuando yo llegue, así dijo en el zócalo, a la presidencia voy a meter a la cárcel a Salinas y a todos sus familiares y ahora sí viene el cambio. Eso del cambio lo desgastaron. Una palabra que nosotros tuvimos que ponerle cambio verdadero, porque todo fue una farsa. Entonces, quieren volver a engañar con eso, pero no, ya la gente no, no se deja y me están inflando, pero no, no, no levanta, no van a levantar, porque son otros tiempos. Entonces, ya la gente está muy consciente, mucho muy consciente y el haber nacido en un pueblo no significa que se le tiene amor al pueblo. Muchas veces quienes vienen de abajo se vuelven ladinos y son racistas y son clasistas. Se olvidan de sus orígenes. Suele pasar en los pueblos los más represores. Son caciques también de origen popular, que olvidan su pasado, hay algunos que hasta se blanquean. Se habla mucho, por ejemplo, del caso de Porfirio Díaz. Gracias. 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 Gracias.